Buenas, esta es una clase de orientación de esquinas. Muy útil si quieres hacer Blimfall, el cubo a ciegas, o simplemente terminarlo. Que ya es algo. Vamos a ver. Cubo resuelto, con dos esquinas que están en su sitio, que no hemos preocupado de ponerla en su sitio en el paso anterior, y que tienen una orientación que no es la que más nos gustaría. O sea, deberían estar estas dos amarillas aquí arriba y dos estarían solucionados, pero no. Vamos a ver. Lo que la gente suele hacer es poner esta cara abajo y empezar a mover extrañamente. O sea, el cubo así, con la cara de abajo. O sea, no hay cosa más fea que mover el cubo con la cara de abajo para que os pongáis con la cara de abajo. No, hijos míos. Mira. Ya que aquí lo veis. El cubo lo tenéis aquí. Queréis poner estas dos que son amarillas aquí arriba. Así que lo que tenéis que hacer es la cara que queréis orientar, ya sea en blinfo lo último, la amarilla, la ponéis a la izquierda. O sea, le hacéis así y ya está. Y se te queda a la izquierda. Y desde aquí tienes dos opciones. O hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Cuando la que quiero orientar está aquí, en este caso la amarilla, quiero que acabe aquí, está aquí. Para blinfo yo memorizaba que tenía que hacer un sexy bien. Si estuviera aquí la amarilla, por el contrario, tendría que hacerlo mal. Pero aquí como está la naranja y la naranja me importa una mierda que está aquí. Va. La amarilla. Fijarse en la amarilla. Que están aquí. Desde aquí. Si está aquí arriba, se empieza subiendo. Si estuviera en verde arriba abajo, se empieza torciendo. Aquí como está arriba, con la cara que queríamos orientar a la izquierda, sería... Subir. Torcer. Para acá. Bajar la esquina y torcer para el otro lado. Y se te queda aquí. Lo hacemos de nuevo. Subir. Torcer. Bajar. Y torcer para el otro lado. Si te ha quedado aquí, perfecta. Aquí se ha formado un bloque y está perfecta. Así que lo que vamos a hacer, sin mover el cubo nada, pasar a la siguiente. Con el movimiento en la cara que queremos orientar, la movemos. Y pasamos a la siguiente y la ponemos aquí. Y aquí podríamos seguir haciendo lo mismo. Subir, torcer, bajar al otro lado. Subir, torcer, bajar al otro lado. Subir, bajar, torcer al otro lado. Subir, bajar, torcer al otro lado. Pero lo haces seis veces y vuelve a estar donde estaba. Ya lo hemos visto. Pero puedes hacer eso cuatro veces. Una, dos, tres... Y me he pasado cuatro. O hacerlo para atrás dos veces. O sea, hacia adelante dos veces o hacia atrás... Hacia adelante cuatro veces, perdón. O hacia atrás dos. Prefiero hacerlo hacia atrás dos ya que es más corto. O sea, en vez de empezar subiendo y luego torciendo, tuerce y luego sube. Eso cuando está aquí abajo. Cuando está arriba, cuando la que queremos orientar y que quede aquí está arriba, la amarilla, sube y luego torce. Cuando está arriba, sube. Es fácil. Y cuando está aquí, en vez de subir, tuerce y luego sube. Tuerce para el otro lado, baja. Tuerce y luego sube. Tuerce para el otro lado, baja. Y lo que hemos hecho antes era esto. Y ya está. Y se nos quedaría orientada. Vamos a ver el otro cubo. Este, que es básicamente lo mismo, pero las esquinas de orientar están separadas. Pero vamos a ver lo mismo. Una está aquí y la otra está ahí. Así que podemos empezar siempre con la cara que queremos orientar, la amarilla, a la izquierda. Está arriba. Así que empezamos subiendo. Sube, tuerce, baja para el otro lado. Sube, tuerce, baja para el otro lado. Se nos ha quedado perfecta. Así que, sin mover el cubo, buscamos la siguiente, que ya no está aquí, sino que hay que moverla dos veces, ya que estaba al otro lado. Y aquí, os podéis hacer lo mismo cuatro veces. Sube, tuerce, baja al otro lado. Y ya está, se completaría el cubo. O, ya que no está arriba, está abajo. Tuerce y sube después. Pues, dos veces. Y el cubo resuelto. Cuando están las cuatro aristas, ahí, las cuatro esquinas desorientadas, es un poquito más jodido. Vamos a ver. Creo que le he cagado. Cubo resuelto. Las cuatro están en su sitio. Tiene sus colores. También tiene sus colores. También tiene sus colores. Y también tiene sus colores. Pues, la amarilla, insisto, a la izquierda. Y, desde cualquier ángulo, o sea, empezamos. Empezamos con esta. La amarilla está arriba, así que empezamos subiendo. Sube, tuerce, baja, para el otro lado. Sube, tuerce, baja, para el otro lado. Y se queda bien. Siguiente. También está arriba. Empezamos subiendo. Sube, tuerce, baja, para el otro lado. Sube, tuerce, baja, vuelve. Siguiente. En este caso no está arriba, está abajo. No empezamos subiendo, sino que empezamos torciendo. Y luego subimos. Baja. Y esta está igual, aquí. Así que, torcemos y luego subimos. Torcemos, subimos. Volvemos, bajamos. Torcemos, subimos, volvemos, bajamos. Y ya está. También hay algoritmos que sirven para orientar de un solo plumazo dos esquinas al mismo tiempo, como es este. Voy a orientar estas dos. Mierda. Bases que se me ha olvidado, que no se hacen lo lento. Pero que, va, sí, lo que quería decir es que no vale una mierda, porque tardan más que haciéndolo por separado. Y eso, que aquí lo que nos importa es el récord mundial, a ver si lo pillamos y que no tiene sentido hacer algo que tardan más. Y ahora, el algoritmo es este, para orientar estas dos. Y se han orientado estas dos y siguen en su sitio. Y se han orientado por tercera vez. Como solo tienen tres orientaciones, volverá. Y bueno, si no me explico muy mal, deberíais haber hecho ya el cubo de rubi. Y si lo habéis visto un par de veces cada vídeo, más o menos. Así que venga, a darle caña y a ver si bajáis del minuto. Que con el tutorial del... o sea, con el método para novatos se puede bajar. Yo ahora mismo si que me cronometro, difícilmente bajaré de los 35 segundos con el método de novatos. Pero, vamos, que si os viciáis mucho podéis llegar a 40 segundos, 40 y poco. Pero, vamos, que bajar de 40 con el método de novatos es bastante difícil. En cambio, hacer 40 con Fridich es una barbaridad. O sea, Fridich, yo he conseguido hacer 13 segundos. Aunque generalmente lo hago en 18, 19. Pero, Fridich ayuda mucho. Y eso que, con el método de novatos, lo primordial es bajar del minuto. Al principio lo haréis en 2 minutos, 3 minutos las primeras veces. Y luego os quedaréis un ratico en el minuto, entre el minuto y los 2 minutos. Y os costará bajar del minuto. Os quedaréis en 50 segundos topicados. Mirándome con envidia. Y bueno, eso que, a darle caña y a ver si mejoramos. Que en serio, los cubos de rubi son un buen hobby. O sea, tú le regalas a alguien que quiera un cubo de rubi que te lo agradecerá si le gusta de verdad. Y el cubo de rubi que te gusta mucho, engancha bastante. Fin de tutorial de novatos. ¡Gracias! ¡Gracias!